En principio, si no pasa nada, ¿vale? Si no pasa nada, nuestra plantilla para después de verano va a ser esta, ¿vale? ¿Vale? Va a ser esta. Va a ser esta nuestra plantilla para después de verano con el jugador quinto que va a estar en este cartel en más o menos una horita o hora y media, ¿vale? En más o menos una hora, hora y media, estará ahí arriba en esa foto, ¿vale? La silueta, bueno, la silueta... Es que la silueta antes ya... La silueta antes ya, bueno, antes la mandaba a alguien. La silueta que, bueno, que alguien ha pillado la silueta de no sé qué, pero bueno. Lo que estaba diciendo, continúa Joan Verdú y continuará Carles Planas. Dije esto del otro día y lo digo, lo sigo repitiendo, van a continuar si ellos quieren. Me refiero, ellos quieren continuar y si no pasa nada, especial este verano. Y repito, ¿qué puede ser especial este verano? Pues oye, que le llegue una oferta a alguien de fuera de algo, me refiero. No digo de otro equipo de la Kings, ¿eh? La Kings va a continuar con nosotros 100%. Pero sabéis que Verdú es entrenador también, a nivel personal es entrenador. Hombre, pues si le llega una oferta de, yo qué sé, de China y tiene que ir a China a entrenar un equipo, pues no puede continuar. Planas, pues lo mismo. Si hay una oferta de algo, un trabajo o algo, lo que sea, algo importante, no podrá continuar, ¿no? Entonces, lo que estaba diciendo, ¿vale? Lo que estaba diciendo. Van a continuar Joan Verdú y van a continuar Carles Planas. Van a continuar los dos al 99%. Yo solo espero eso, que no les pase nada. Y una cosa más, ¿vale? Me meto la llamada ya, me meto la llamada ya, que digo una cosa más, ¿vale? Para repetir, ¿eh? El jugador repescado, el quinto jugador repescado, lo dije ayer, el ok lo dio el míster y los capitanes. Es decir, Planas y Verdú dieron el ok al jugador repescado, al quinto jugador, ¿vale? Es decir, los capitanes, Verdú y Planas dieron el ok, porque había varias opciones, de verdad. Esta semana es lo que tiene que estar eliminados antes, ¿no? Pero esta semana nos han escrito varios jugadores.